A pesar de la lluvia que cayó de manera intermitente en Loja durante este miércoles 15 de noviembre, hasta último momento se trabajaba en la ornamentación del llamado Circuito Cultural, el mismo que desde este jueves 16 estará cerrado al tráfico vehicular a partir de las 9 de la mañana. Hablamos de la calle Bolívar, desde Colón hasta La Lourdes, esto será a partir de las 9 de la mañana hasta 1 de la mañana el cierre total de esta calle. Y lo que respecta a la calle Bernardo Valdivieso, conjuntamente con la calle 24 de mayo a partir de las 14 horas, 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Naturalmente esto incluye bloqueos para acceder por las calles secundarias a estos sectores. Se ha dispuesto una zona de estacionamiento en donde actualmente tenemos señal reglamentaria de prohibido estacionar, se va a permitir el estacionamiento, hablamos de la calle Emiliano Ortega, la orilla del Zamora, orilla del Zamora desde La Lourdes hasta la prolongación de la 24 de mayo al costado derecho y al costado izquierdo, a excepción del tramo que tenemos entre la 10 de agosto y Rocafuerte por la orilla del Zamora, que es un tramo bastante angosto y no se puede, hay imposibilidad de estacionar en ambos costados. ¿La calle El Medo? La calle El Medo tampoco. Agentes de tránsito estarán en estos sitios para orientar a los conductores sobre sitios seguros para aparcar. Vamos a contar más o menos con alrededor de 40 compañeros que van a estar distribuidos en todo el circuito adicional de los que van a colaborar también con seguridad en el tema de los estacionamientos, porque es importante que la acción de a deje su vehículo y lo deje de forma segura. La venta de comidas preparadas y otros productos se realizará solo en zonas delimitadas. La Leopoldo Palacios que va a estar habilitado para ellos y la otra es en la calle Macaray Azuay en la parte del estadio para que se puedan ubicar. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.